Y al final... ¿De quiénes son estos panes? Cometelo. Tú agárralo, está ahí desde la mañana yo creo, pero o sea, desde la mañana, está tostado, muy tostado. Nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú. Abriéndome tus alas, me sacas de las malas. ¡Qué hermoso! Parece un chihuahua cantando. Chihuahua bonito. ¡No! ¡Un bumerania, güey! Tú eres un bumerania cantando. Pero yo... Bájale. ¡El ángel que quiero yo! Bájale es único, porque sigue cantando cuando no debería. ¡Ay, qué cansado! ¡Dijo el mío! ¡El ángel que quiero yo! ¡La cara! ¡De nuevo tú! Recuérlase... Es que no sé por qué ahorita me... Se escucha muy feo. Se escucha... ¡Ay, qué lindo! Estás cansado. Mejor no cantes y marcas, mañana cantas bien. Yo ahorita también estaba bien cansada con el maestro Raúl. Y también en el ensayo. Ay, cállate tú. Nunca estás cansada. Güey, ¿no escucharon mi voz o nada?